Hola, soy el detective Marcus Mox y bienvenidos a tu programa favorito HISTORIAS DEL INTERNET No te olvides de suscribirte para seguir investigando estos casos del internet El día de hoy hablaremos de una fecha muy popular, una fecha llena de amor y de felicidad Pero el internet es una historia muy diferente El día de hoy investigaremos la verdad sobre San Valentín 14 de febrero, San Valentín Una fecha romántica para la mayoría de personas en el planeta Tierra Donde se celebra el amor y la amistad Pero esta fecha tiene sus orígenes en el siglo III Donde un sacerdote llamado San Valentín retó al emperador Claudio II ¿Por qué? Por haber prohibido el amor y el matrimonio entre los jóvenes Ya que él consideraba que así tendría mejores soldados sin distracciones El sacerdote San Valentín fue encarcelado, torturado y ejecutado el 14 de febrero Y todo por la lucha por el amor Esta tragedia en la actualidad se celebra dándole tributo al amor y la amistad Como invitando a salir a la chica que te gusta Dándole rosas, peluches y llevándola al te lo mereces para meterle terror Pero esta fecha en internet tiene una consecuencia muy oscura Los soldados caídos y los forever alone infectan al internet en esta fecha Como si fuera una plaga del siglo XXI Los soldados caídos y los forever alone dan claros ejemplos De que el amor puede ser brutal y terrorífico Con miles y millones de videos y memes en el día de San Valentín La internet no es nada más que un desfile de decepción y desamor Ya que en esta fecha los niños ratas y personas que pasan todo el día en la internet Se aventuran al mundo real Y sin muchas habilidades sociales pasan cosas como estas Te amo, te elegí a ti Quiero estar contigo, gásate conmigo Te quieres hacer conmigo Y esta Aún se desconoce el porqué de esta plaga maldita del forever alone ¿Acaso las citas son su kriptonita? Que los impide vivir una vida llena de amor y felicidad ¿Acaso el emperador Claudio II tenía razón? Y el amor ha vuelto más débiles a estos soldados que no pueden ni meter terror Es casi una injusticia Que la gente en la vida real disfrute el amor Y que el cibernauta esté condenado a ser un forever alone Esto ha traído varias consecuencias al internet Ya que todas las redes sociales Todos los comentarios Y todas las publicaciones Se burlan de estas almas en pena Si bien es cierto pasar una decepción amorosa Es algo desgarrador Aquí en las historias del internet Saludamos a los soldados caídos Este 14 de febrero en San Valentín Aún no sabemos la cantidad de soldados caídos que existen por toda el internet ¿Será que el emperador Claudio II tenía razón y hace que estos soldados sean unos débiles? ¿Y por qué las personas del internet no tienen habilidades sociales para tener suerte en el amor? Son preguntas que no tienen respuestas Y por el momento esta historia seguirá inconclusa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!